¿Qué puedes decir de lo que vimos hoy? Bueno, ha sido un partido donde dos equipos con necesidad imperiosa de sumar puntos porque estamos, bueno, pues abajo metidos en la tabla clasificatoria y hablando del mío, pues, que nos sigue basando factura el tema de la situación que estamos. Es decir, que este equipo trabaja, pelea, lucha, pero no le sale nada. Así que este equipo no tiene gol y como no tiene gol, nos apuramos. Después, pues, cuando a medida que van a ser los partidos, cada uno quiere que hacer las jugadas por su cuenta para tratar de ayudar al equipo y lo que hacemos es perjudicarnos, ¿no? Yo tengo que felicitar a mis jugadores por la entrega total y absoluta durante los 90 minutos, pero, bueno, hay algunos jugadores que no le están saliendo las cosas y eso es lo que estamos sufriendo. ¿Te refieres a aquellas jugadas de... No, no, me refiero a todo. Por ejemplo, la jugada del Herói con Abraham, la jugada última de Rosme, que tiene una pelota para sacarla afuera, que está Carreño solo, y él con cuatro jugadores y quiere girarse dentro del área para... Son cosas que, en situaciones normales, pues, la tocamos, movemos. La de Alex, que está afuera, le viene la pelota y tiene el cuerpo contra él y le manda al barranco. Los cabezazos que pegamos salen rozando los palos y, si que no tenemos suerte de un cabezazo de esos, pues, hagamos un gol y que cambia esto, ¿no? Así que tenemos que seguir trabajando. Yo estoy contentísimo del trabajo que se viene desarrollando a diario en este equipo, porque es que no hay más que venir a verlo, pero que luego no lo refrendamos en los partidos, porque el equipo está agarrotado, está agarrotado hoy. Y una consecuencia del mismo ha sido hoy, porque prácticamente la fama del equipo, pues, a hoy no nos ha creado nada más que una vez sola, ha tirado dos en todo el partido. Y entonces, bueno, pues, un punto que no nos sirve, pues, yo... A mí no me sirve, a ellos no sé si pensará que les sirve, pero a mí no me sirve. Y luego tenemos que empezar ya a preparar mañana el partido de Ciudad Lorquín para ver si somos capaces de que suene la flota. Yo creo que esto se acabe, porque es que la rabieta que hay en la caseta es por lo que pelea, lo que trabajan los jugadores, lo que lucha, pero que, vamos, estamos teniendo la suerte esquiva y la suerte en el fútbol que buscamos. ¿Has pedido algún refuerzo para... Esos temas los lleva el secretario técnico y me gustaría que si quieres saber algo se lo pregunta el secretario técnico, porque es un tema del secretario técnico. Es decir, que trabajamos en la parcela, pero que el secretario técnico, pues, lleva ese tema y vamos a ver, vamos primero a esperar que llegue el partido del domingo, que nos vamos de vacaciones y si al regreso de las vacaciones, pues, él me dice, mire, pues, hay esto, esto y esto, pues, agradecido.